Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes. En el día de hoy, viernes 27 de agosto del presente año 2011. A través de las páginas de YouTube y Facebook les presentamos el programa Entre tú y yo. Efectivamente mis queridos amigos, aquí estamos para informarles de lo que está pasando en el ambiente artístico como las noticias nacionales e internacionales que en muchas oportunidades los noticieros no se la hacen llegar a ustedes. Bueno, en el día de hoy, como ya todos saben, estamos, estamos a presenciar el programa Mira Quién Baila. Y la noticia que tenemos es que está confirmado que Gerardina, o sea, Gerardine Bazán, estará bailando en Mira Quién Baila. Yo diría, bueno, ¿y a mí qué me importa, chico? Pero bueno, a mí sí, en realidad, ¿qué me importa? ¿Por qué yo tengo que mirar a quién baila? Pero bueno, seguimos con la noticia. Nos enteramos en exclusiva que la actriz Gerardine Bazán se mudará con su hija a Miami pues está invitada a bailar en el realte Mira Quién Baila que será transmitido por la cadena Univisión Lamentablemente no viajará con Gabriel Soto ya que él tiene sus propios proyectos en México y se tendrán que separar por el momento Los participantes confirmados para este programa son Stephanie Sala Elizabeth Gutiérrez Eric Estrada José Manuel Figueroa Bull Demon Jr. y Alejandro Chavivano Sí, Alejandro Chavivano Faltan solo tres participantes más Oígame a la verdad ¿Cómo? Señores, faltan tres participantes más Milagro si no llevan al gordo y la flaca para este programa que el gordo no resiste pues él se la da de muy buen bailador muy buen comentarista pero le falta algo que es más grande que todo esto que Raúl de Molina lo que no tiene lo que no tiene en realidad es el amor a su patria a su país que es Cuba hasta aquí nuestro comentario de hoy y no dejes de sintonizarnos mañana en otro programa de Entre Tú y Yo ¡Gracias!